Mucho gusto recibir en el estudio a Sergio Lara Galván, el secretario del Ayuntamiento de Torreón. Ayer hizo un pronunciamiento en torno a esta tercera manifestación que se generó en la explanada de la Presidencia Municipal. Son jóvenes que están demandando pues algunas cosas que me parece importante revisar, pero otras, a decir del Ayuntamiento, se salieron del contexto totalmente. Sergio, ¿cómo estás? Ángel, buenos días, un gusto estar contigo. ¿Qué dice la Presidencia Municipal en torno a las peticiones de estos jóvenes? ¿Viables o no, Sergio? Mira, hay temas que se han atendido, te quiero comentar que desde enero del presente año han estado acudiendo cotidianamente representantes del Movimiento Antorchistas, tanto el líder establecido aquí en La Laguna, así como algunos otros de sus agremiados, y en este aspecto se le ha estado dando seguimiento a las solicitudes que han hecho. Son una multiplicidad de solicitudes que se han realizado y que se han atendido desde remozamiento en centros comunitarios, atención a distintas peticiones en las colonias donde tienen presencia este movimiento, que son 16 colonias. También a los jóvenes que han acudido junto con sus líderes y con los profesores que los acompañan, se les ha dado atención en diversas peticiones que tienen que ver con arreglos, con mantenimientos en las escuelas de donde provienen ellos. Ahora, si ya se les ha explicado y se les ha expresado que hay temas en los cuales el municipio no puede apoyarlos, temas como lo siguiente, mira, ellos solicitan un apoyo en efectivo mensualmente para poder trasladarse de sus centros o de sus centros comunitarios o sus albergues a las escuelas donde están ellos estudiando actualmente. Se les ha explicado una y otra vez que el municipio no cuenta con ese recurso para estárselo entregando de manera directa y se le ha dado otras propuestas de solución, como apoyarlos con descuentos en los camiones, como apoyarlos que alguna ruta pueda pasar por ellos a sus centros comunitarios, pero no quieren, ellos quieren el dinero en efectivo. ¿Mano negra? Pues mira, llama la atención porque cada vez que llegan a manifestarse los jóvenes, ayer llegaron incluso hasta niños de primaria y llama mucho la atención, pues llegan en camiones rentados, es decir, llegan tres, cuatro, cinco camiones rentados y están solicitando ese tipo de petición o están haciendo esa petición, bueno, pues tienen camiones, tienen la posibilidad de rentarlos para hacerse llegar a la presidencia, pues yo creo que eso también pudiera apoyarlos para que lleguen a sus centros escolares. La realidad es que hay una gran cantidad de planteles educativos que tienen una infraestructura deplorable y llena de, pues, carencias, Sergio, y es un tema que no solamente el ayuntamiento tendría que tratar, sino también el Estado y también la Federación. Fíjate que tienes toda la razón en ese aspecto, se ha estado dando atención a través del programa de acción escolar desde inicios de año a jardines de niños, a primarias, en temas de techumbres, desde el remozamiento de sanitarios, de remozamiento de bebederos, de canchas deportivas, dentro de las posibilidades del municipio. Pero hay que recordar que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila tiene recursos para apoyar ese tipo de peticiones, así como la Secretaría de Educación Pública Federal. Entonces, se coadyuva y se apoya en lo que se puede, pero hay temas que de plano no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que hicieron y qué es lo que no vas a hacer, Sergio? Mira, de plano, el tema de entregarles algún numerario en efectivo, pues es imposible. Están solicitando tres mini splits también para una escuela, en ese aspecto, en el clima, pues sí es un poquito complicado también cumplirles esa petición. ¿Por? Realmente, digo, al final le podemos apoyar con el remozamiento o el mantenimiento de los aires lavados. Esos temas, y sí te lo quiero decir de manera muy puntual y de manera respetuosa también para los jóvenes que están haciendo estas peticiones, no involucra dentro de la competencia del municipio, en lo que se puede apoyar con, por ejemplo, lo que piden de rejas, lo que piden de apoyo para el remozamiento de sanitarios y algunas otras cuestiones, sí. Pero en el tema de compras y adquisiciones, para ser donadas en ese aspecto a estas instituciones educativas resulta complicado por los trámites y los procesos legales también que hay que seguir. Ahora, pedían también plazas por ahí el líder en un momento dado, él no acudió ayer. ¿Quién es el líder? Es el profesor Ignacio Cruz, si no estoy equivocado, y él estaba solicitando también plazas laborales. Bueno, no hay esa posibilidad también. Entonces, en lo que el municipio pueda contribuir, lo va a hacer con mucho gusto, como lo ha venido haciendo. ¿Querían salas como las que tiene el alcalde en el séptimo piso, Sergio? Fíjate que dentro de la manifestación, pues dicen, es que ustedes están muy cómodos y, bueno, el edificio no es nuestro, el edificio es de la ciudadanía, pero ahorita está siendo ocupado por la actual administración. Así se recibió y en ese aspecto, bueno, pues es un tema que no pudiéramos involucrarlo directamente con las peticiones que ellos están haciendo. ¿Estaban pidiendo salas o no? Pues mira, piden de todo. Es una lista sumamente larga que hacen cotidianamente. Como bien mencionaste, es la tercera vez en 15 días que van a manifestarse. Y durante el año yo te pudiera descontabilizar no menos de 20 veces que han ido a la presidencia y que han sido atendidos por diversos servidores públicos, por el propio alcalde. El alcalde ha ido a sus comunidades, ha estado presente y por un servidor también. Dice que no se hagan tontos, ahora se hacen para atrás. Pregunten a nuestros hijos lo que pasaron ahí, poco faltó para salir volando. Dice, Ángel, no se vale, echaron a perder nuestros sueños, los sueños de muchos jóvenes y de nosotros como madres que no se ponen a pensar. ¿Qué no se ponen a pensar? Seguramente está preguntando lo que uno gasta para darles, para que estudien. Estoy completamente de acuerdo con usted. Sin embargo, pues todos los padres de familia de pronto tenemos que hacer sacrificios para que nuestros hijos tengan un mejor nivel de educación y un mejor nivel académico. Lo que no se vale es que utilicen a los chavos como estandarte político y para causar revuelo. Si la demanda es real y genuina, yo estoy de acuerdo que los muchachos deben de estudiar en ambientes agradables y medianamente cómodos. ¿Un mini split no está totalmente fuera de la realidad, Sergio? No, no, no. Al final digo, son peticiones que ellos realizan y hemos también ofrecido ser agentes vinculantes con las autoridades competentes en este sentido. Como bien mencionaste también hace unos momentos, los centros educativos en Torreón, que son más de 100, entre educación básica, media y media superior, pues tienen distintos requerimientos y la competencia, digo, sin lavarse las manos ni mucho menos, recae precisamente en estos entes que te comenté, tanto la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila como la Secretaría de Educación Pública Federal. ¿En qué apoyaron ustedes a los planteles educativos? Es decir, ¿qué hicieron ustedes? ¿Techumbres? ¿Con qué apoyaron, Sergio? Mira, se les ha estado dando mantenimiento en las solicitudes que han realizado porque precisamente se encontró un deterioro en algunos de los centros que ellos han estado proponiendo, en el tema de sanitarios, tema de remozamiento de canchas, tema de también vigilancia y algunas otras cuestiones que han solicitado. Pero en sí, va más allá, mira, se les ha dado también apoyo para distintas actividades que han realizado como pollocoas, como venta de hamburguesas, como algunas otras cuestiones, apoyo para transporte, que van a algunos torneos deportivos en otras partes de la República, equipo deportivo, uniformes y demás, ¿no? Y es una lista muy larga en la que se les ha dado la atención y que se les ha dado el apoyo a los jóvenes, así como también a los centros del movimiento antorchista. Buenos días, Ángel, evidentemente también la Secretaría de Educación Pública tiene que cumplir con lo que le corresponde, que no se hagan tontos. Por supuesto, es lo que estamos denunciando. Dice que paguen sus inscripciones, que no quieran que el gobierno pague todo. Dice, hay que hacer lo que nos toca. Dice, buenos días, Ángel, en la escuela secundaria 91 no duran los aires, quieren que les pongan cosas y los jóvenes los descomponen, los rayan, dice esta persona, no se vale, mi hijo trabaja y estudia desde los 14 años que se pongan a trabajar estas personas. Dice, los mini splits los quieren para luego robárselos los líderes. Si los jóvenes quieren una mejor escuela, que los papás se pongan a trabajar. Si quieren trabajo, que no lo quieran gratis yendo a pedirlo a Santa Claus, dice, los mini splits los quieren para después llevárselos. Dice, Ángel, buenos días, no sé si sea correcto, pero en la escuela España les están exigiendo a los niños de quinto año 700 pesos por un paquete de tres libros. Aún no podemos pagar la inscripción, que es de 650 pesos, pues hicimos el gasto de una lista de útiles escolares. Es correcto que se pongan las maestras a exigir de una manera intransigente el pago por este paquete de libros que te menciono. Pienso que deberían las autoridades educativas revisar esto. No se puede hacer esto, ¿verdad, Sergio? No, definitivamente, digo, no le pueden estar exigiendo a los padres de familia que realicen una erogación para la adquisición de algunos libros. En todo caso, pues también los directivos tienen que buscar los medios para hacerles llegar ese tipo de bibliografía que necesitan para cursar su educación primaria. Lástima que utilicen a estos jóvenes para estas manifestaciones. Habrá que preguntar, ¿quién está detrás de todo esto? Dice esta persona que se comunica con nosotros. Dice, no hay alumbrado público en la colonia Jacaranda. Ya tenemos desde el domingo, lo reportamos, pero no contestan. Sergio, ¿amenazaron los jóvenes con regresar? Pues mira, realmente se fueron ayer a las 3 de la tarde, 3 y fracción. Sí, el calor estaba perro. Imagínate estar ahí a las 3 de la tarde, por mucho que necesites el apoyo. Digo, caray, hay manifestaciones cuando no hay una respuesta, cuando hay una cerrazón de parte de la autoridad en ese momento, pero no ha habido tal. Se les ha invitado a dialogar, ayer se les invitó a que subiera una comisión, pero no lo quisieron hacer de esa manera. En tanto, bueno, pues los esperamos, ojalá, los esperamos, pero ojalá vayan con una actitud propositiva también y entiendan las limitantes que tiene la administración municipal para atender algunas de sus solicitudes. Hay varios temas en el tapete, Sergio. El primero de ellos que me preocupa es que están escondiendo al director de seguridad pública de Torreón. No está dando la cara. Ahora hay temas de seguridad muy importantes. Platiqué con el fiscal, platiqué con Hugo Morales, platiqué con Adelaido, bueno, por teléfono, porque andaba en una capacitación y dijo, discúlpeme, no le puedo atender en este momento la llamada porque aquí son las 2 de la mañana. No volví a saber de él. Y primo Francisco García Cervantes, no hay respuesta de él. No, mira, no se le está escondiendo ni mucho menos. Hay una estrategia ahí de comunicación, se maneja a través de boletines de prensa, alguna información que se está proporcionando a través de un servidor, pero bajo ninguna circunstancia se le esconde ni mucho menos. En temas de seguridad no tenemos que dirigir contigo, Sergio. No, 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 puede ser un servidor. Estoy a la disposición para contestar algunas de las preguntas y algunos de los temas, pero también el director, bueno, está acudiendo directamente con empresarios, con distintos sectores de la sociedad. Bueno, habrá que revisar este punto para poder mejorar la comunicación entre los medios y en su momento la dirección de seguridad pública. Aunque te quiero hacer una aclaración, el director de seguridad pública está desaparecido del tema de los medios de comunicación, es importante aclararlo, sin embargo, otra vez están poniendo en el tocadero al alcalde que está saliendo a resolver broncas que tiene que resolver cada uno de los funcionarios de la administración, Sergio. Fíjate que chambea bastante duro el comisario, digo, su horario empieza a seis de la mañana y hasta que rinda de plano. Es su trabajo, tiene vocación, tiene experiencia y ha estado realizando bastante bien sus labores. Te vuelvo a insistir, en ese tema habrá que revisarlo, cómo resolverlo y tenlo por seguro que vamos a hacer lo propio para que no se genere ese tipo de opiniones. Ayer, pues, algunos comerciantes del centro de Torreón, particularmente de la Alameda Zaragoza, se quejaron de que tenían más de tres años sin agua y que estaban unas obras detenidas en lo que es, pues, el camellón de paseo de la Alameda Zaragoza. ¿Qué les dice, Sergio? Fíjate, se está haciendo un remozamiento integral, una reestructura, además de los comerciantes que están ubicados ahí, que se generó un sobrecupo en referencia a los ambulantes y algunos que construyeron de manera irregular ya construcciones, va a la expresión estructuras fijas y se está haciendo esa reestructura, el remozamiento va en lo general, fue uno de los planteamientos que hizo el alcalde Jorge Cermeño desde el inicio de su administración, fue una de sus propuestas, el rescate de espacios públicos emblemáticos como ellos, el de la Alameda Zaragoza. Les pedimos que tengan paciencia, las cosas van rápido. ¿Por qué no va a trabajar, Sergio? No, si está yendo a trabajar, hombre. Si yo envío cámaras el día de hoy, ¿va a haber gente trabajando? Debe haber gente trabajando necesariamente, porque, digo, son obras que están bastante complejas y son integrales y se tiene que darle el seguimiento adecuado. Las de los elotes, los de los nachos y los de los tostitos y los de los hot dogs, dicen que la gente ya no va a la Alameda, no iba, ahora menos porque hay esa... No, hombre, está llena la Alameda, mira. Te voy a platicar. No, la Alameda está llena los fines de semana, no todos los días es la misma, ¿cómo le llaman? Afluencia. Afluencia de pacientes. Te voy a comentar un ejemplo. La calle González Ortega, ahí se ubicaban unos baños que estaban siendo regenteados por un líder. ¿Qué es regenteados? Bueno, pues administrados, te pudiera decir. Sí, digo, bueno, perdón. ¿Cómo? Pues él tenía ahí unas personas trabajando, ellas cobraron las cuotas por utilizar el baño. ¿Y era un cristiano como cualquiera de nosotros? No tenía nada que ver con la administración municipal. Mira, qué padre. Esos baños no tenían servicio de drenaje, no tenían servicio de agua, no tenían absolutamente nada. Se demolieron esos baños, se construyeron en las canchas deportivas que fueron recientemente remodeladas, nuevos baños, nuevos sanitarios, se construyeron ya también por el área de juegos otros sanitarios y viene a integrar el remozamiento. Va a quedar bien padre la Alameda, nada más tener un... ¿Pero cuándo? La pregunta es cuándo. Pues mira, tentativamente para noviembre debe estar terminado ya el grueso de la obra. En ese sentido, viene también la reforestación de esa área que hubo, fíjate, hay un tema ahí también muy importante. Se perdieron los espacios, empezó a perder ese ánimo que era, o más bien no el ánimo, sino la vocación propia de ese parque que era que pudieses tener un contacto con la naturaleza, un espacio público verde. Y para allá va el tema, estimado Ángel. Sergio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, y muchas felicidades por este proyecto de Telediario ya en el Valle de México. Por ahí te vemos los fines de semana y todo el éxito para todo tu equipo de trabajo y el equipo de Telediario. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por los deseos. Aprovecho para comentarle que el día de hoy en la Ciudad de México iniciaron operaciones con el Telediario Matutino de seis a diez de la mañana con Azucena Uresti. De esta forma quedan ya integrados los equipos de trabajo de Telediario. En la mañana, Azucena Uresti. A mediodía, a las doce, está Ana Laura Alaniz. Y por la noche, cierra el informativo, Carlos Úñiga, el director de noticias de multimedios en la Ciudad de México, con este Telediario nocturno. Los fines de semana, Miguel Carch, muy temprano a las siete. y yo voy a cerrar la jornada informativa de siete a nueve de la noche en el Telediario nocturno. Es el proyecto integral de multimedios televisión en la Ciudad de México con el concepto informativo telediario. Sergio, gracias. Al contrario, buen día. Muy buenos días. Vamos a la pausa comercial. Siete con treinta y cinco. Volvemos con el Telediario de las siete de la mañana. Siete con treinta y cinco.